Hemos logrado la internacionalización de las escuelas de medicina. En el año 2022, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología obtuvo importantes logros para el país. Una de esas metas felizmente alcanzadas es la comparabilidad de las escuelas de medicina de la República Dominicana con las escuelas de medicina de los Estados Unidos de América. Se trata de la aprobación de las escuelas de medicina de nuestro país por el Comité Nacional de Educación Médica en el Extranjero y la acreditación de esas escuelas dominicanas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Un logro del gobierno de Luis Abinader que enaltece a la marca República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!